Casi 33 del segundo tiempo, 0 a 0, coeló largo para Arezzo, que la aguantan de Montiel y abre para la Quintana, gran pelota de Arezzo para el Nacho, espalda de Cándido, la sirve el Nacho, pelota al área, Noguera, otra vez Noguera, haciendo méritos para definitivamente consolidarse en el podio de los mejores de Nacional y por qué no del partido si esto termina así, sacó Fabián, vuelve a ser de Peñarol, que ataca con casi todos sus hombres, por adentro viene Cristóforo jugando para Arezzo y otra vez Cristóforo, por derecha abrió, atención que viene Milán, en el área Pedro, centro de la muerte y está el primero, Mendejol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Kevin! ¡Gol! ¡Mendez! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Apareció el hombre de Trinidad, apareció el 10, apareció Alan Kevin Mendes, que venía jugando un muy buen clásico y ahora aprovecha la jugada que Peñarol y Ivana por derecha entre Cristóforo y Milán, centro de la muerte, las marcas van con Abel y con Arezzo, y aparece Mendes para definir abajo contra el palizquierdo de Rochette, 34 del complemento explotó el campeón del siglo, Kevin Mendes dice Peñarol 1, Nacional 0. Y había tenido un gran partido y se emocionó hasta las lágrimas en el festejo y Peñarol lo buscaba y Nacional 0 aguantaba la pelota y tanto va el canto a la fuente que al final se rompe otra vez por derecha, una buena combinación para que finalmente se filtre Milán hasta el fondo, ponga un centro bárbaro para que la deje pasar a Abel y para que Mendes defina abajo, a contrapié de Rochette que no puede sacarle y Peñarol encuentra el gol que le está dando el triunfo clásico. La jugada perfecta, el pase por afuera, la pelota la recibe Milán, la mete hacia atrás, estaba cubierto todo el equipo de Peñarol menos Mendes, y Mendes pegó fuerte abajo al palo izquierdo de Rochette, nada para hacer para el arquero, merecido gol de Peñarol. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gracias Willy, aquí viene Nacional con Cinella en tres cuartos, levanta el Pancho y directamente al área para el Puma donde saca Coelho, insiste Nacional con el Torito. Diego Rodríguez que levanta largo y hacia la derecha donde aparece Lozano pero saca Lucas Hernández. Va Sarabia a la mitad de la cancha, se cruce, las miradas apuntan a Ribeiro, el cuarto árbitro, a ver hasta qué minuto jugaremos. 44 con 20, gana Peñarol 1 a 0, segundo tiempo en el CDS, al piso a trabar con todo a Hernández, traba con el Torito y se la lleva Sarabia, que descarga para Beli, nace el segundo. Por allá va Sarabia, por acá Areso, por acá Areso, por acá Areso, por acá Areso, Sarabia para Areso, y está, Areso, y está, Areso, y está, la Quintana llega, tira gol. ¡Gol! ¡Nacho, Nacho, 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 gol! ¡Gol! 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 De Peñarol, desde Paisandú, a la salud del club atlético Peñarol, llega Ignacio Jesús La Quintana. Para desatar la locura absoluta en el campeón del siglo, para desahogar el grito de celebración absoluto, 45 del segundo tiempo, Peñarol 2, Nacional 0, La Quintana definió otra gran jugada de Sarabia, y Peñarol liquida el clásico en su casa. Es el golpe de knockout, el clásico lo va a ganar Peñarol, Nacional quedó muy expuesto, buscando el gol del empate, recupera en el medio campo, Peñarol sale disparado. El futbolista Sarabia, por banda izquierda, se demora en algo, parecía que era eso, finalmente deriva en la Quintana, define notable. Fuerte, fuerte, al primer palo, deja sin asunto a Rayet, liquida el clásico Peñarol, que sigue más puntero que nunca. Nacional jugado en ataque, quedó mal parado atrás, pierde la pelota en el medio, una contra rapidísima del equipo urinero, era toda de Arezzo, pero le quedó a la Quintana. Y al que dicen que no está para jugar 90, y al que dicen que no define bien, es el tercer gol clásico que hace en tres meses. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador.